El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, condenó a quienes usaron con fines políticos el accidente ocurrido en la línea 3 del Metro Capitalino contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chayenda Ampardo. Y bueno, pues hemos visto un tema de uso político, creo que se les pasó la mano en la agresividad y usar un tema de este tipo para fines políticos. Ramírez Bedoya confirmó también que prestó un helicóptero a la jefa de gobierno para que regresara a la Ciudad de México, pues la noticia se dio luego de que aterrizó en Morelia en un vuelo comercial. Sí, se le facilitó el helicóptero, todos lo saben. La jefa de gobierno llegó el sábado en un vuelo de Aeroméxico. Aterrizando, se dio la noticia del accidente ocurrido en el transporte público de la Ciudad de México y se le brindó, conforme a lo establecido, que los helicópteros se usan para emergencias, se usan para combatir incendios, se usan para el traslado de enfermos, críticos, y esta era una cuestión precisamente de emergencia por el accidente ocurrido en el Metro y se le facilitó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que venía a una visita oficial. Recalcó que la visita de Claudia Sheinbaum al Estado era una reunión oficial organizada por el gobierno de Michoacán para tratar los temas de los tres convenios firmados con el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno digital, policía auxiliar y el sistema Kutzamala. Reporto para 90 grados, Luis Manuel Gavara.